¿Le apetece una copa de champán? Perfecto. ¡Uno de ellos está despierto! Ponedlo atrás con los demás. ¿Qué es todo esto? No sé usarla. Apunte y dispara. ¡Poneos a cubierto! ¡Ven! Sé lo que es esto. Es la caza. Cada año estas élites ricachonas secuestran a un grupo de gente normal como nosotros. ¿Dónde os secuestraron? Wyoming. Orlando. Mississippi. Lo están haciendo de verdad. Cazar a seres humanos por diversión. No son seres humanos. ¿Qué desean? ¿Qué estado es este? La mayoría de la gente sabe dónde está. Yo no soy como la mayoría. Estás en el glorioso estado de Arkansas. Hay algo más que puede... ¿Cómo sabías que estaba mintiendo? Porque todos mienten. Nos han escogido por alguna razón. No pienso rendirles sin querer. La guerra es la guerra. No sabes a lo que te enfrentas. Esta vez... Se han equivocado de mujer. Te van a hacer pedazos. Ya lo veremos. Este es un juego de survival. ¡No! 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 ¡Gracias!